epale gente buenas tardes buenas noches buenos días poliedro yo soy robergo romero y para el día de hoy vamos a hablar sobre los discos de marzo mayo marzo bueno voy a dejar la descripción yo ni sé ya que el mes estamos con esta fucking cuarentena bien esto va a ser una nueva sección que quiero implementar en el canal a ver cómo le va porque con este flujo de discos tan importantes que salen a cada rato obviamente no me da tiempo para cubrir todo porque de momento no vivo de esto y si cubriera cada disco que me llama la atención tendría que subir mínimo dos tres reseñas diarias y ahorita se me hace literalmente imposible así que los discos que menos me llamaron la atención de todo lo que sale cada mes los voy a reseñar como una especie de mini reseña concreta resumida al final de cada mes y bueno vamos a ver cómo le va entonces este es el turno de marzo y para empezar el primer disco del que voy a hablar es Luf versus the world 2 de Lil Uzi Bird si señores el mes pasado habrán visto que subí mi reseña de eternal attack un disco que salió ese mismo mes así que si no están alucinando ni nada Lil Uzi sacó dos discos consecutivos este mes porque él ya llevaba anticipándonos mediante sus redes sociales mucha música desde hace tiempo pero no había sacado ningún disco y bien pueden ir a ver mi reseña de eternal attack si no lo han visto a ese disco yo le di un 7 de 10 me gustó mucho y todas las cosas que dije que me gustaron de ese disco en su momento la mayoría no están casi presentes en esta nueva producción a ver aquí siento a Lil Uzi aburrido cansado como literal si hubiesen exprimido todo su potencial en eternal attack y el tipo quedó quiero retirarme quiero retirarme coño de la madre el tipo literal quedó así porque no vemos energía no vemos coros con tanta fuerza como en eternal attack ni siquiera estos samples espaciales que tanto me cautivaron aquí es mucho trap genérico parece cualquier cosa que pudo haber hecho Lil Baby o Gunna de Chuck Gunna está presente en este disco los que me conocen saben que para mí es una de las figuras más mediocres más genéricas en el trap americano ahorita y los únicos featureings de este disco que se salvan son Future y Young Talk que no son unos raperos que suelen decepcionarme mucho así que bien por ellos aquí pero del resto los featureings son muy prescindibles como el de Naf una de las figuras más genéricas en la música eso sería todo lo que tendría que decirle a este disco el único tema que me atrapó más o menos fue Miriam que si mal no recuerdo es el primer tema del disco y en fin a este disco le daría una puntuación de 4 de 10 bien ahora de qué vamos a hablar de qué vamos a hablar vamos a hablar de heaven or hell de Don Tolliver un disco que estuve anticipando desde hace muchísimo tiempo en mi reseña de Jack Boyce creo que dije que él es una de las figuras que más prometen de la disquera de Travis Scott su featuring en Can't Say en Astroworld me llamó muchísimo la atención y siempre estuve como a la expectativa de que coño yo creo que este tipo va a sacar un buen disco tenía mi dinero apostado casi que en él pero con este disco me decepcionó muchísimo lo veo bajo las sombras de Travis Scott totalmente tratando de imitar ese sonido psicodélico y no lo logra muy bien si hay muy buenos coros presentes aquí y allá creo que este disco puede funcionar bien para un fanático deep deep de la música de Travis Scott literal un fan fan pero para un consumidor de música promedio esto va a pasar como un disco genérico magia hay ideas muy genéricas de trap y r&b la canción que más me llama la atención es half enough que tiene el featuring con Quavo si mal no recuerdo y el hecho de que eso sea mi canción favorita del disco habla mucho del resto de temas porque eso tampoco me parece un gran tema así como coño stargazing o sí como The Nastroworld así que sí para mí Don Toliver no vivió a mis expectativas en este disco igual tengo un poco de fe de que con cada producción vaya encontrando más su sonido experimentando y llegue a algo más suyo pero de momento esto no es lo que esperaba y bueno le voy a dar una puntuación de 5 de 10 y ahora nos vamos del frío de norteamérica y vamos a hablar de un poco de tumba 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 bien ahora vamos a hablar sobre neon 16 tape the kids that grew on reggaeton creo que se llama de tiny los que hayan visto mis reseñas de reggaeton sabrán que tiny para mí no es como un doctor dre un Kanye en cuanto a la producción del reggaeton literal el tipo es un duro es un crack y sacó este ep de la nada sin mucha promoción si lo había anticipado en sus redes hace tiempo pero fue un lanzamiento un poco underground y es básicamente un disco colaborativo con una variedad de artistas bastante extraña vemos a caliucci en un featuring con que a caliucci lo recordarán porque ha hecho featuring con tyler the creator con que a no sé a quién se le ocurrió esa mezcla pero tampoco funciona y bueno también vemos a álvaro díaz justin quiles dalex toda esta figuras del reggaeton fresón de la onda de sech los vengadores y toda esta nueva tendencia de reggaeton que a mí ya me tiene un poco fastidiado sinceramente pero para resumírselo en este ep corto que dura 20 y pico minutos creo los temas que más me atraparon fueron los dos primeros mera sobre todo que tiene un sintetizador con una melodía muy hipnótica que me atrapa mucho y este tema legítimamente me llamó la atención es un dembow un reggaeton clásico pero es como a ver cómo se los digo es como un reggaeton con esteroides como coño bien realizado es un reggaeton que te atrapa y que no sólo puedes escuchar la discoteca lo pones en tu casa y va a sonar bien este tema si me encantó y extrañamente porque la música de dalex y álvaro díaz siempre me ha parecido de lo más genérico más mediocre siempre ha sido como un copia y pega y una fórmula obsoleta y aquí no aquí me parece que tienen mucha presencia mucha euforia mucho carácter es como que llegan y tú sientes a sus vocales con seguridad y te invitan a bailar y es como hipnótica la cosa y empiezas a moverte no esa fue la impresión que me dio después está el otro tema que es una especie de dancehall donde está Sean Paul, Mozart la para y Kazoo combinación extraña pero el featuring que más me decepciona aquí fue el de Kazoo el de Sean Paul y Mozart se roban la atención en el coro porque es más su estilo no este dancehall y es también uno de los temas interesantes de este disco después empieza a decaer y decaer hasta que llegamos a la idea más genérica que es el último tema donde está Justin Quiles, Sayoni Lennox si mal no recuerdo y sigue siendo como les digo un tema más de esta ola de temas súper genéricos yo tengo una teoría para mí quedan estos tipos Justin Quiles, Sayoni Lennox, Sesh cuando los firman les dicen ok chamba este contrato incluye que tú me vas a grabar un verso de dos horas y media y esas dos horas y media yo las voy a ir picando en temas y temas y tú vas a poner featuring con ocho tipos más y tú vas a tener carrera como por lo menos por diez años más es que esa es mi conclusión porque no tiene sentido todas las canciones de estos tipos son iguales es algo que pasa en todos los géneros hay gente sobrevalorada e infravalorada en el rap en lo que sea que tú hables hasta en la salsa hay gente monótona y para mí estos son los representantes de esta tendencia no me atrapó pero los ritmos de timing si se mantienen son los elementos más interesantes de todos estos temas y por eso yo le daré a este disco una puntuación de 5 de 10 y bien por último pero no menos importante vamos a hablar de Future Nostalgia este disco de Scene Pop de la cantante de pop cual era la redundancia el Dua Lipa cantante británica que ya la gran mayoría de ustedes conocerán es súper mainstream su música nunca me había llamado la atención antes nada más me atrapó la canción está con Calvin Harris One kiss is all it takes, fell in love with me, possibilities muy buena esa canción y yo no tenía las expectativas muy altas primero porque no soy muy consumidor del pop y segundo la figura de Dua Lipa en cuanto a un álbum no sé nunca la veía como muy bien en este formato pero me impresionó de gran manera hay una mezcla de Scene Pop de disco de Dream Pop y está muy interesante este disco como les digo no soy el más ducho ni el más culto en estos géneros pero me atrapó no hay temas que decepcionen no hay temas mediocres hay muy buenas cuerdas muy buenos arreglos con sintetizadores y nos lleva totalmente a esa época como en los ochentas del Scene Pop un poco como lo que hizo The Weeknd en la tercera cara de su nuevo disco pero en esta ocasión le tocó a Dua Lipa y el título hace totalmente coherencia con los temas y la música no porque si hay elementos un poco futuristas pero también nos aterrizan en los ochentas el Scene Pop todo esto las letras son cosas clásicas del pop que si me encanta cuando lo hacíamos que si quiero volver contigo también hay temas de empoderamiento femenino que eso me llamó la atención y bueno en resumidas palabras si les tengo que decir que me gustó muchísimo se los recomiendo Future Nostalgia este mes han salido cosas muy interesantes en el pop y bueno eso está interesante para ponerse a pensarnos pero si a este disco Future Nostalgia por la experimentación por la cohesividad y porque no tiene temas de relleno es corto pero tiene los temas precisos que tienen que ser nada más por eso le voy a dar una puntuación de 7 de 10 y bien ya eso sería todo por hoy señoras y señoras díganme que les pareció este formato al principio no me llamó mucho la atención esta idea porque a mí me gusta centrarme mucho y extenderme y hablar detalladamente minuciosamente todo lo que me llamó la atención y todo lo que no y siento como que les debo algo por dejar las cosas en el aire y simplificarlo todo como que este disco me gustó por esto y esto pero es la única opción si no lo hago de esta manera me es imposible cubrir todos estos discos y siempre quiero como destacar lo más interesante que salió cada mes así que bien coméntenme que les pareció Future Nostalgia es bueno o no que les pareció Heaven or Hell que les pareció Luf Is ya se me olvidó el nombre y todo que les pareció el último disco de Lil Lucy que les pareció el disco de Tiny díganme de qué más debería hablar en un futuro yo soy Rodrigo Romero suscríbanse, comenten, activen la campanita compartanlo con todo el mundo por favor Dios mío y nos vemos en la próxima edición esto fue mi reseña de marzo creo que estamos en abril ya esto fue Tiny, Dua Lipa, Lil Lucy Bird y Don Toliver chao